Todos Santos, Tuchumatán, en el departamento de Huehuetenango, está de fiesta. Desde el pasado 31 de octubre se celebra en el lugar una serie de actividades propias de la temporada, donde destaca la tradicional carrera de caballos. Un equipo de Noticiete viajó hacia este lugar para hacerles un reporte especial. En Guatemala se recuerda de distintas formas a aquellos seres queridos que partieron hacia el más allá. Una de ellas es en Todos Santos, Tuchumatán, que se encuentra a más de 300 kilómetros de la ciudad capital. Aquí se celebra de una forma muy particular. En nuestro camino a Todos Santos, Tuchumatán, fuimos testigos del paisaje y el frío característico de la región. Del centro de Huehuetenango hacia este municipio viajamos dos horas aproximadamente, donde convergen pobladores del lugar y turistas nacionales y extranjeros. Aquí cada uno de noviembre se observan a los jinetes participar en esta odebriedad, como parte de un ritual, debido a que con anterioridad se creía que si una persona fallecía dentro de las carreras, al siguiente año iban a existir buenas cosechas. Esta cabalgata no tiene ningún fin, no se ganan premios y los jinetes únicamente son hombres y corren a lo largo del día. Ellos lo celebran por grupo. Hay un capitán por grupo, entonces el capitán gasta más dinero que los integrantes. ¿Por qué? Porque alquila caballos, alquila marimbas, muchas bebidas alcohólicas y mucho dinero. Invita a muchas familias para convivir con todo el grupo de carreras de caballos. La corrida de caballos la realizan en el día central de la feria. Su origen es mayamán y se le conoce como carrera de la muerte o cintas. Significa esto amor a nuestros muertos campos, a cada muerto. Por eso siempre el capitán tiene que montar con una gallina ahorcado y da esa sangre a los muertos. Para esta fiesta se visten con una cinta que significa la sangre de la gallina. El sombrero con plumas de distintos colores simboliza al padre mayamán. En 2012 observamos un incremento en el número de jinetes. Y según expresaron habitantes de todos los santos Cuchumatán, desean que esta tradición no desaparezca. Con imágenes de Alex Andreu, reportajes especiales, Leston Kulahai.